Hola amigos, ¿cómo están? Soy Dani Dávila. En esta ocasión les tengo otro caso de éxito más. Él es el Pingüi, vocalista de semáforo reggae y dueño de Prendido de la Tinta. Pingüi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por hacer este cotorreo. Él es el buen Pingüi, el ex cantante y compositor, vocalista de semáforo reggae y dueño de Prendido de la Tinta. Vamos a ver su historia, a ver qué tal. Pues mira, aquí estamos queriendo transmitirle a la gente cómo empiezas tú en el mundo de la música, carnal. Pues sí, en el rollo de la cantada y así desde morrillo me gustó el hecho de estar cantando y aprender, ¿no? En los concursos y todo, desde morrillo me desarrollo en el rollo de la cantada como desde los 4 o 5 años. Pero lo que yo siento que, pues, me ayudó o me inició bien en la música como intentando ser profesional, pues, es semáforo reggae que más o menos tendrá unos 15 años, 16 años más o menos, oficialmente, unos 15 años, yo creo, trabajando. Y eso fue lo que a mí me metió, pues, en realidad fue como un golpe de suerte, ¿no? Andaba, ya estaba estudiando en el CEDAR y andaba buscando el rollo de hacer una banda, pero a mí me gustaba mucho el SK, ¿no? Y ahí en el barrio estaba un compa por ahí que se veía que tocaba la batería y todo ese rollo y yo le, muy seguido lo veía y pasaba por ahí para agarrar el camión para irme a la prepa y un día le llegué y le dije, ¿qué onda? Pues a mí me gusta, este, me gustaría tocar en un grupo y me hace falta un pilero, vamos armando algo, ¿no? Y ya le pasé unos discos que me habían prestado de SK, y cuando me lo regresó me dijo él, me dijo, no, pues, guacha, hay unos compas de la prepa que hicieron un grupo de reggae y les hace falta gente, ¿no? Y así, y en ese tiempo estaba estudiando la trompeta, o sea, nunca le dije seguimiento, pero ahí en ese tiempo le daba. Y me invitaron a ese rollo, ¿no? Como a la trompeta, ¿no? A calar qué tranza, y ahí estábamos. He hecho varios que, por ejemplo, en ese tiempo estaba Edgar Platas, un buen compa, que ahorita está tocado también, y luego, ah, pues eran otros chavos de hace un chorro de tiempo, acá ya ahorita no somos los mismos, pero el rollo se quedó así, que me aventé una canción, cantamos una canción y ahí medio estuvimos practicando, ya me quedé cantando y de ahí empezamos a trabajar, ¿no? A juntar como grupo, ahí, como viendo. O sea, eso que me comentas es cuando inició Semáforo Reggae. Sí, como es, ajá, y en realidad, este, yo podría hablar de mi inicio en la música, como ahí, ¿no? En Semáforo Reggae. Me gustaba un chorro, la música norteña, este, en especial, concursaba siempre con rolas de bronco, ¿no? Me tocaba ir a dos, tres lugares, este, así como ese personaje, ¿no? Como me decían el bronquito, ese rollo me lo puso, este, en ese tiempo el Mago Fénix. Había un rollo ahí que se llamaba Podemos a Cantar, y eso fue lo primerito que yo hice, ¿no? Mi primer contacto con los concursos, con la música, con la dedicación, ¿no? Con los ensayos. Empezar a agarrarle el amor a la música, más que nada. Sí, tenía como cuatro o cinco años, ¿no? Pero, pues ya mis jefes me encaminaban, me apoyaban, y ya podía yo como trabajar, este, mi manera de hacer las cosas, ¿no? Claro, fíjate que curioso es eso que tú me comentas, porque platicando con varias personas, que incluso tocan o cantan el mismo género que tú, muchos dicen luego, algunas personas tienen el gusto culposo de que iniciaron gustando la música ranchera, gustándole bronco y todo eso, y ¡pum!, se transforma y va todo muy diferente. Sí, pues yo pienso, por ejemplo, ahora que tengo mis hijas, yo les recomiendo un chorro escuchar música regional y norteña y todo eso, porque a mí en lo personal, pues, escuchar todo ese tipo de música y cantarla, este, melodías así, ese tiempo, pues, estoy hablando como del 94, 95, 94, 95, más o menos, pues, como quiera, me ayudó un chorro a mí a educar lo poquito que tengo la voz, ¿no? O sea, me ayudó a trabajar, me ayudó acá con cosas que podía cantar, que alcanzaban mi tono de voz y todo ese rollo, y me ayudó a hacer afinadillo al menos, ¿no?, en todo ese tiempo, y, pues, bueno, pues, vivimos en el mero norte, ¿no? Y yo creo que la mayoría, yo sé que no todos, pero la mayoría convivimos o tenemos dentro de nuestra educación como cerca de ese tipo de música, ¿no?, dependiendo del año en el que vivas, o sea, la infancia, ¿no?, a mí me tocó bronco, los tigres, los rieleros, ¿no?, ese tipo de blalomora, toda esa música, ¿no? No te puedo decir que incluso a mí también me gustaba bronco de chiquillo, y es normal en todo esto, y veo que al menos, por ejemplo, tú sí vas llevando como un legado en todo esto, porque veo en los videos que subes también, que incluso tu pequeña también ya anda ahí haciéndole a la cantada. Sí, sí, es la más grande, sí, Selene se llama, sí, a ella le gusta, trabaja machín, ahorita, pues, le tocó que se atravesara este rollo, pero, pues, está estudiando, ¿no?, música, y está dentro de la danza folclórica, no, está, ahí va, ahí va, sí, ¿no?, siento que cuando hay algo que es diferente a lo que ya hay, pues, tiende a volverse como una tendencia, ¿no?, acá como algo que a lo mejor... Empieza a hacer ruido. Sí, siento que eso es lo que le pasó al semáforo desde el principio, ¿no?, sí había bandas que les gustaba el reggae y gente difundiendo la música, pero nadie enfocado totalmente como a eso, ¿no?, Exactamente, sí, sí, pues, el toque que le dieron. Por el tipo como de música, ¿no?, aquí en el norte nos gusta un chorro el hardcore, nos gusta un chorro el escada, nos gusta mucho la fiesta, ¿no?, el brincoteo, el slam, yo me incluyo, ¿no?, por eso no era mi plan desde el principio, vamos a hacer una banda de reggae, yo casi no escuchaba reggae, de hecho, no lo conocía bien, y a mí me encaminaron hacia allá, ¿no?, pues, me entonó, y ya se fue dando porque todos hicimos buena mancuerna, los que estábamos en su momento, después y así, siempre se ha trabajado, pues, hasta donde se puede, ¿no?, y de buena manera, pero yo digo que más bien fue, mira, teníamos el tiempo porque estábamos morros, teníamos entre, o sea, no pasaban de 17 años los que, 18, si mucho, de los integrantes al principio, y nos tocó empezar en vacaciones, y unos que ya andaban por salirse de la escuela, ¿no?, así, tranzas, así, y todos teníamos mucho tiempo, y, neta, te lo juro, ensayábamos cuatro veces por semana, ¿no?, o sea, fue un toquín, el que nos hizo como que fue el que nos empujó, ¿no?, porque sí duramos un rato ensayando y cotorreando ahí donde ensayábamos, y tocarnos, y nos saltó una oportunidad en un cumpleaños de una chava que ella fue la que nos dijo, no, mi fiesta fue más o menos en estas fiestas, ustedes tienen tantos años, ¿no?, porque, pues, no, pues, ha tenido muchas etapas, semáforo, ¿no?, entonces, pues, nunca nos dimos como que a la tarea de decir, tenemos tantos años, ¿no?, ahorita decimos, pues, tenemos 15 años, porque nuestro plan es este año hacer una buena fiesta, ¿no?, de aniversario, pero, pues, con ese número que, pues, es medio significativo, ¿no?, entonces, fuimos a esa fiesta, en esa fiesta nos anunciaron como banda sorpresa, porque no teníamos nombre ni siquiera, y en ese tiempo llevamos tambores, machín, chorro de tambores, tocamos, pues, los puros covers, y nuestro show era una rola de reggae, y al final, pues, hacíamos batucada, ¿no?, entonces, se dio todo el ambiente como para que nos fuera muy bien, tocamos al final, ya bien tarde en una granja, en ese tiempo de las granjas, y luego, nos recorrieron hasta el último, empezamos a tocar, tocamos como dos canciones, o más una y media, no sé, y pum, nos cortaron la luz, porque ya era tarde, nos cortaron la luz, y ya la raza estaba, había un chorro de gente, y, pues, sin querer se formó una expectativa chida, ¿no?, de que, ah, toca una banda que de reggae, que de reggae, y que quién sabe qué, y, pues, a nadie se le durmió, empezó el baterista a tocar la tarola ahí, una marchita, y empezamos a tocar batucada, ¿no?, y ya sin micrófono ni nada, así empezamos a cantar, y hizo un baile bien chido, ¿no?, o sea, se puso bien suave ese rato, yo creo que a nadie se le olvida, ¿no?, de los que estuvimos ahí, a ninguno se nos ha olvidado, ni como público, ni como los que estábamos tocando, ni nada, porque, pues, ahí fue donde empezamos nosotros a movernos, a partir de ahí, pues, nos empezaron a invitar a todos los toquines, ¿no?, este, teníamos buenos compas, Malayero, por ejemplo, nos acercábamos más chín con ellos, y nos invitaron a bastantes fiestas, este, nos arrimaban bastante a tocar, hubo un tiempo que siempre tocábamos juntos, Rays and Beans también compartimos ya en otro tiempo, eh, pues, la verdad que con la mayoría de las bandas que han estado, y las que todavía hay algunas por ahí acá, hemos compartido, y así ha sido el rollo de que, pues, unos jalamos a otros, y ahí se fue dando, se van apoyando, pero fíjate que lo que yo me fijo, y lo que me llama la atención en especial con ustedes, es que han sido constantes, porque sin demeritar el trabajo, los de los demás, como tú dices, pues ha sido esa parte también donde, iniciaron, y han seguido, han seguido, han seguido, y aquí están, y dentro de ese tiempo, muchos grupos, sin decir nombres ni nada, para no, no, este, ofender a nadie, se han quedado en el camino, y ustedes han seguido posicionados, y es lo que me llama la atención a mí ahorita, porque veo que incluso, acaban de sacar un sencillo nuevo, ¿no? perdón, un video nuevo. Sí, acabamos de sacar un video nuevo, este, que se llama Mente Despierta, por cierto, ahí está ya en las plataformas, para que la watch. Ahí va a aparecer. Sí, este, yo creo que, o sea, que como te digo, Semáforo ha tenido muchas etapas, y las etapas han sido, gracias a que, pues, ahí tiene altas y bajas, ¿no? Entonces, sí ha habido pausas, sí ha habido veces que estamos incompletos, sí ha habido veces que estamos completos, y así, pero, no se ha dejado de escribir, de trabajar, a veces quedamos tres, y todavía no tenemos músicos, y a veces quedamos ocho, y así pasa, pero, el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en los últimos, cuatro años, o cinco años, por decir, ha marcado un chorro, ¿no?, de lo que en realidad viene siendo el semáforo, lo de los videos, este, sí, el estilo se ha formado todavía más, el trabajo técnico, se ha consolidado, porque, pues, con el tiempo, se han unido como músicos, muy buenos, ¿no?, así, músicos, muy, muy dedicados, gente con mucha capacidad musical, que, pues, le ha dado otro brillo diferente, más power, ya más maduro, ¿no? nos ha tocado, este, yo creo, mucho tiempo ser, aprender a, aprender para estar listos para esto que estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Sí, claro, para apuntalar y salir adelante, y hacerse conocer más, y he visto que ya salen, no sé desde cuándo, la verdad, eso sí desconozco, que ya salen bastante de aquí del estado, que ya no nada más están aquí. Estábamos intentando, y estábamos, ¿sabes de cuenta? antes de que pasara todo este rollo trabajando fechas, viendo la manera, la neta no ha sido nada fácil, no, 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 no se cuenta que de lo que hacemos, de lo que puede llegar a caer, o así, todo se ha invertido en la banda, eh, hemos buscado apoyos, hemos metido convocatorias, eh, tenemos un equipo muy bien trabajado, ¿no? de, bien repartido el trabajo a cada quien, y neta que nos ha funcionado bien más ching, eh, y también nos ha apoyado mucho, el rollo de andar sobre de las, pues de los incentivos para los artistas, ¿no? que, que proporciona a veces el estado, claro, o la, los arroyos, ajá, entonces, es lo que, lo que pues nos, nos ha movido más, ¿no? acá estar, estar desprendiéndonos de todo, para hacer los viajes, nomás que se nos atravesó todo este rollo, y, y ya no, calvaditos ahorita, fíjate, estábamos a punto de concretar unas fechillas, y en cuanto se concretan las fechas, pues se compran vuelos y todo, y, al último, pues no se armó, o no, no se concretó, pues, y pasó todo esto, ¿no? y, pues bueno, lo bueno fue que no. es esa misma parte que te digo yo, por ejemplo, eh, Ricky Martínez, de Momposina Café, me comentaba que también estaba, a, a, chico rato, a poco tiempo ya de cerrar tratos, para irse a Estados Unidos también a hacer reflexes allá, pero pues, bueno, no nos queda más que ahorita en esta situación, como platicaba con él ya, este, detrás de cámaras, eh, de seguir planeando, o sea, por algo llegó esta situación también, y pues esa parte yo creo que, donde tenemos que seguir planeando, y seguirnos acomodando, para cuando termine esto, pues, arricar a la madre. Sí, sí, sí. Oye, carnal, bueno, pues aparte de todo esto, de la artistía, de, de cantar, de estar con el semáforo reggae, eres tatuador, carnal, ¿cómo empiezas en todo esto también? ¿Cómo te lleva una cosa a la otra? Pues, yo siempre he dicho que, igual, la misma, ese sí fue un golpe de suerte, porque yo nunca, siempre he ido sobre la música, ¿no? O sea, ese, era mi, mi visión como de vivir de ese rollo, pero, pues tal vez malamente visto, ¿no? Entonces, pues, me acababa de casar, yo creo que tenía poco, y acababa de nacer mi hija mayor, y andaba yo haciendo de todo, ¿no? Así, tocando en cafés, hasta en camiones, en un resto del lado, estaba bien joven, en realidad no tenía presión, más que sobrevivir, y darle ahí, con la música, quería hacer ese rollo, entonces, yo me acople mucho tiempo, y, acá en, en Pulso, con la Mado, y toda esa banda ahí, Simón, y ahí fue donde empecé a cotorrear, este tatuador, y estar como dentro de ese ambiente, por, por Cinnia, que una vez me llevó a trabajar ahí, y, y, y hace cuenta que, que, ahí estuve, siempre llegaba, ¿no? Pues ya, después de mucho tiempo, pues ahí siempre llegaba, y hiciera lo que hiciera, de hecho, desde antes de conocer a mi esposa, y, y, ya, ya conociéndola a ella, pues ahí llegaba yo a contar mi feria, a cambiarles monedas, a echarme un tabaco, cuando tabaqueaba, lo que fuera, ¿no? y, y, y en, hubo, hubo cambios ahí, y uno de los tatuadores que entró ahí, por otro, por uno que es amigo mío, del Alex, este, andaba requiriendo un paro, como para que alguien le ayudara ahí, de asistente, y pues yo andaba taloneando, jale, ¿no? por todos lados, por todos lados, me dijo, ¿qué? pues, caerle los hados, ¿no? si quieres trabajar, pues yo te puedo hacer paro los hados, ah, pues Simón, este, y empecé a ir ahí, como asistente, ¿no? la barrida, trapeada, y atender a las citas, preparar la mesa, cosas así, ¿no? que, este, estar ahí al pendiente del jale del tatuador, y, hace cuenta que, ya, fue creciendo su negocio, le empecé a ir mejor, a agarrar un espacio aparte ahí mismo de, dentro de esa plaza, y empecé a trabajar todos los días, por unas cosas que hubo ahí, hubo chance de aprender, de hecho, cuando yo le dije, ¿qué? pues, yo puedo aprender, si quieres, él tenía un aprendiz, y luego después ya no pudo ir la chava, no sé qué pasó, no pudo ir la chava, y luego, yo, antes de empezar en eso, jalaba el mesero, entonces andaba buscando jale el mesero, y me hablaban del lugar, entonces, dije, no, pues ya, ¿no? Ya estuvo, por favor, acá el seguro, ese pedo, acá nada que, porque, pues, la family, jale con seguro, y ese rollo, sí, no, pues dije al vato, ¿sabes qué? ya no voy a poder caerle, este, voy a jalar ya, y ya se cuenta, fui a la entrevista, me contrataron, y en la tarde, como una hora después o dos, ya cuando yo le había hablado a este vato, para decirle que no iba a jalar, y todo ese pedo, me hablaron del restaurante ese, y me dijeron, no compa, usted está tatuado, usted no puede trabajar aquí, y me dieron para atrás, y yo, ah, cariño, pues me agüité machín, y agarré mi baica, ahí está mi baica, y, me vine, yo viví en la campe, este, y me vine acá otra, corriendo acá pulso, aquí, pues de hecho aquí estaba, a dos cuadras, donde estoy yo, y, y le dije, espérate, no vas a contratar nadie, le digo, es que así, así estuvo el rollo, damos chanza, todavía dejará, y lo, no Simón, pues aquí está tu jale, que dice, ya sabía que ibas a volver, y fue cuando le dije, pues estaría chido, si tienes chanza, pues si puedo, yo quisiera aprender, y ya de ahí me dijo, no Simón, y ya empecé el proceso, no, a dibujar, a observar, a estar más al pendiente, madurar, muchas cosas, y así me la llevé, un añillo o dos, hasta que ya, creció más, el negocio ese, y ya hubo chanza yo, de trabajar, como tatuador, aprendí, tatuador, estar cobrando poquito, y luego ya, así un procesillo, este, y, y ahí estuve cuatro años, trabajando desde, cuatro o cinco años, desde el, no cuatro años, desde el principio, ya hasta que empecé a tatuar, y todo ese rollo, fue lo que duré ahí, entonces, ya después hubo separación ahí, y, yo seguí por mi cuenta, acá, hace cuenta, me aventé un año, trabajando en mi casa, pues desde cero, me, dije, no, bueno, ya tuve la, la facilidad, la neta, y la fortuna, de empezar de esa manera, ¿no? empezar en un estudio, por muy chiquito, pues algo, algo como un estudio, ¿no? ya tirándole a lo más profesional, y todo ese rollo, pues ser parte como del crecimiento, ¿no? y ver cómo es que se trabaja, cómo es que se maneja una agenda, todo eso, y, y dije, no, pues ahora, a ver cómo está el otro rollo, y pues estar jalando en tu casa, de conocer, claro que ya, lo chido es que tener conocimiento, de las medidas, de limpieza, de dos, tres ondas, entonces, pues ya era como más bien empezar, este, hacer clientela desde el barrio, ya tenías las armas, por decirlo, ajá, claro, ya sabía más o menos tatuar, ya, ya sabía de materiales, ya sabía de maquina, ya tenía mi equipo, ya todo el rollo, entonces, estaba chido, entonces, pues ya me, dije, no, pues, la neta, al día siguiente, ya estaba trabajando, y, y ya no he parado, ¿no? Me aventé un año, ahí en la casa, trabajando a gusto, puro, puro internet, este, como privado, hice muy buenos clientes, y compas, la neta, ahí en ese, en ese proceso, eh, pues aprendí mucho yo también, como tatuador, eh, y pues no dejo aprender, pero en ese proceso, yo creo que fue uno de los, fue crucial, si, la neta, si fue, fue algo que me, me ayudó a hacer, pues lo que he logrado, hasta ahorita, que no es mucho, y voy sobre demás, pero, pero pues, es lo que me hizo aplantarme, para poder decir, no, pues, vamos a darle, y dale, ¿no? y es cuando nace, prendido de la tinta, si, bueno, ahí, y sea lo que sea, está muy reconocido, eso, yo sí me di cuenta, y veo muchos comentarios, este, en las redes, en Facebook, muen tatuador, y no sé qué, y luego, luego te están etiquetando, entonces, vas haciendo bien el trabajo, oye, pingüí, entonces, cuéntanos, dónde está, prendido de la tinta, ahorita estamos en, Calle Aldama, y 25, estamos a una cuadra del Pasito, exactamente, por el momento, estamos atendiendo, nada más, en nuestras redes sociales, que son igual, prendido de la tinta, en Facebook, o en Instagram, y, o a mí personalmente, me encuentran como el pingüí, en mi página, o en Instagram, y ahí los puedo atender, para presupuestos, y todo, y así hacen cita, pues ya trabajamos aquí, pero, pues con las medidas, no ya les pasamos ahí, teléfono, quieres dejar algún teléfono, o nada más por las redes, no, trabajamos por redes, ya, entra el proceso, y ya les damos un whatsapp, y todo ese rollo, pero, sí, directo ya nuestras redes sociales, pueden, pueden estar con nosotros, las redes sociales, de Semáforo, Semáforo Reggae, en Instagram, y en Facebook, y la música, la pueden encontrar, en todas las plataformas, de YouTube, Spotify, iTunes, y todo ese rollo, nuestros videos oficiales, en YouTube, y en Facebook, pueden buscar el más nuevo, que es, Mente Despierta, y escuchar nuestra, el sencillo que sacamos de Adoro, también un homenaje a esa rola, y pues los EPs que tenemos ahí, ¿no?, para que, watchen lo que estamos haciendo, y conocer la música chihuahuense, ¿verdad? Simón, sí, la neta, que es, nos estamos llenando cada vez, de bandas con, con mucha calidad, y con muchas ganas de trabajar, usando las herramientas, que nos está dando la tecnología, y la neta, el apoyo de la gente, ahorita, desde las redes, desde las transmisiones, desde todo ese rollo, es, pues, es como bien, bien primordial, para que todos, podamos seguir haciendo cosas, motivándonos, trabajando, este, pues, ahorita es un vallito, que tenemos que cruzar, y, como músico, principalmente, ha, ha afectado un poco más, que, como en el trabajo, ¿no?, eh, pero, ya con el apoyo que se ha visto, de la gente en las redes, compartiendo las rolas, escuchando las rolas, las reproducciones, todos los videos, compartiendo, eso es, es bien importante, para nosotros, y está chido, que, que sigan apoyando, pues, al semáforo, y a las demás bandas, que están trabajando, ¿no?, claro, bueno amigos, pues ya saben, su grupo, semáforo reggae, el pingüi, y prendido de la tinta, ya saben, donde los pueden encontrar, ya les dijo, van a estar apareciendo, en las redes sociales, y pingüi, muchas gracias, por haber dado la oportunidad, de esta entrevista, amigos, en la siguiente, les tendré otro, casito de éxito más, y pues, muchas gracias pingüi, nos vemos en la siguiente, amigos, baba, 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 empalágame de besos, con sabor a miel, endulzame con tu aroma, mira, ve, ve, tendency, es que no la parte,